El bossao, to' la nena bailao' Los motes de María Hora del boom Hora del boom Hora del boom Dale, dale Pa' el, 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 pa' el tela Pa' el tela Pa' el tela Pa' el tela Con tu cachonda Que comienza la fiesta Toma, toma Toma, toma Toma, toma Pa' el tel bente No cymo con esto que dice Venga, valga, 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 toma, toma, toma To'na nena baila Él bozado, to'na nena baila La glosa de María Hora del boom Hora del boom Hora del boom Prende el creepy, tómate un sipi Explotando la cabina, Liam DJ Con tu cachonda